Música Nos encontramos hoy aquí en la barriada de la Yacera y esto es como consecuencia de nuestra política de calle a calle, barriada a barriada Nos encontramos con una serie de problemas que son prioritarios para los vecinos y que entendemos que se debe de actuar ya No es de recibo que la plaza Teresa Calcuta, que se encuentra aquí en la barriada de la Yacera se encuentre totalmente a oscura y no tiene iluminación ninguna Aparte, hemos estado dando una vuelta por la zona y este mismo trayecto peatonal que os estoy comentando, pues encuentran las cajas, los registros sin tapadera ninguna con el consecuente peligro que tiene Y después nos encontramos también con ya el problema, el problema añadido del complejo deportivo de la Yacera que si es verdad que el problema de que no se recepcionara en condiciones es del anterior equipo de gobierno, puesto que recepcionó una instalación sin estar terminada pero ya han pasado tres años y entendemos que se le, ya han pasado más de tres años entendemos que se le tenía que haber dado ya una solución y que este complejo deportivo estuviera funcionando a tope y no que sin estar inaugurado todavía y sin estar funcionando cada vez está más deteriorado